Muy buenos días amigos y amigas tengan todos el día de hoy, bienvenidos nuevamente a este prestigioso programa del arcano Miguel de 8 a 9 de la mañana, todos los miércoles. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Para el día de hoy, señores, en la parte de botánica, vamos a tener nada más y nada menos que una receta importantísima que han estado solicitando por el 0424-101-1298. Antes que nada, las personas que están tomándose su cafecito, que están sentados ahorita en la cocina, que están con el esposo, que están con los hijos, que están haciendo el desayuno, la señora que está haciendo la arepita, la señora Cristina en caujarito. Señores, saludos de corazón de parte del arcano Miguel. La señora Cristina, 92 años, eso está todavía activa y no se pela el programa del arcano Miguel. Saludos Cristina para ti, que pases un feliz día hoy miércoles. Cafecito caliente, bien caliente, espectacular. Fíjense ustedes, la receta para el día de hoy, la que vamos a hacer principal. Desde la semana pasada me he fijado de que han estado solicitando con mucha frecuencia, sobre todo para los caballeros, problemas de la próstata. Es una cuestión impresionante, desde que di la receta sobre, con la semilla del aguacate, que también es buenísima para este tipo de problema. Tenemos también en su casa, pueden tenerlo porque todo el mundo lo tiene, que es tomate, aceite de oliva extra virgen. Así que esto vamos a estar hablando dentro de un ratito, finalizando el programa. Vamos a estar conversando, ustedes en casa, yo aquí, sobre esta receta. Y de la ñapa le traje la rosa de montaña o la bien llamada flor escondida, que esta es una flor que se da una vez al año. Y si acaso, para conseguirla es delicada o delicado porque no se consigue en todos lados. Esto se lo traje también porque hay señoritas, señoras, que tienen problemas con miomas, problemas de sangrado, problemas con fibromatosis. Todos los meses les viene un sangrado muy fuerte y de repente no tienen la posibilidad de operarse, no han ido a un médico, no han hecho absolutamente nada. Aquí les trae la receta para que puedan parar el sangrado, por lo menos mientras usted se atienda. ¿Ok? Así es que, papel y lápiz, para que comiencen y anoten al finalizar el programa las recetas del día de hoy. Fíjense ustedes, este programa llega a ustedes por cortesía de los amigos de Fábrica de Velas y Velones El Fraile. Presentado también por los amigos de www.lotoactivo.com, donde aparecen todos los animalitos de la suerte del arcano Miguel. Presentado por Estética Boutique Ciofán, específicamente en Charayave, al lado de la iglesia. Ahí queda Estética Boutique Ciofán. Y presentado por los amigos de Repuestos La Colmena. Todo en repuesto, todo lo que tú necesitas, Repuesto La Colmena lo tiene. Bueno señores, sin más que agregar, los invito a que me acompañe en este momento, donde vamos a comenzar la ronda del Zodíaco de la mañana de hoy. Comenzando con los signos de Arias, terminando con los signos de Pisces. Recuerdo señores, mis contactos, 0424-101-1298. Contacto para su mensajería, lo que es la mensajería parte de WhatsApp. Y también para lo que es mi TikTok. Tenemos ya TikTok, recuérdenlo, Arcano Miguel Lotoactivo. Arcano Miguel Lotoactivo, mi TikTok. Para que te agregues, porque estamos dando todos los días, salimos entre las 8 o 9, para dar los animalitos del día siguiente. Para que usted, el que le gusta, los animalitos los tenga, los anote, y el día siguiente vaya y juegue tempranito. Así de sencillo. Y por mi Instagram, ArcanoMiguel689, ArcanoMiguel689, mi Instagram. Así es que lo recuerdan, anótelo, lo vamos a estar repitiendo en el transcurso del programa. Lo que todo el mundo espera, señores, los animalitos fijos para el día de hoy, son los siguientes. Ratón, Perico, León y Pavo. Repito, ratón, Perico, León y Pavo son los cuatro animalitos correspondientes para el día de hoy, miércoles. Estamos en vivo directo cuando son las 8 y 7 de la mañana del día miércoles. Así es que activos todos, que es lo más importante. Bueno, señores, recogemos cartas de prueba y vamos a comenzar con lo que es la parte del signo de Aries. Vamos a ver, Aries, qué te corresponde para el día de hoy. Quiero mandar saludos a la señora Nelly, allá en el estado Cogedes, allá a la mamá de mi suegra, que está siempre en full sintonía, también a la polla. Saludos para ti. Y al señor Luis Medina, también que está conectado allá desde Cuba, señores. Activos todos, que es lo más importante. Comenzamos contigo, Aries, signo de fuego. Aries, fíjate tú, Ariano, hay algo relacionado en el entorno de tu vida con un acontecimiento importante. Hay algo relacionado como con una fluidez. Hay algo relacionado con una energía. Te dicen, Aries, que tienes que tratar de ver y resolver cositas del pasado para que en el presente todo venga con buena estabilidad. San Miguel Arcángel se encuentra contigo porque sale encima de ti. Fíjense ustedes. San Miguel Arcángel, hermoso. Si me lo pueden ponchar, lo tengo de los lados y lo tengo aquí en esta carta. Y me salen para el signo de Aries, espectacular. Debe colocar para el día de hoy una velita de color azul. Pendiente con asunto de calambre. Los calambres están siempre contigo para arriba y para abajo. Tienes que tener precaución, tratar de tomar algún tipo de medicamento, ir al médico a ver qué es lo que está sucediendo y de qué proviene este calambre o estos calambres en las piernas. Te dicen algo relacionado con entusiasmo, una salida, una venta de casa, compra de vehículo, compra de carro. Te dicen también asunto de movimiento, algo que viene con documentos, algo que está como buscando, algo que está creciendo. Aries, te dicen que está ahí como una emoción, hay algo emocionante con familia, niño, bebé, alguien que llega hacia la familia. Te dicen, Ariano, fuerza de voluntad para dejar lo que es el azúcar y las harinas refinadas ya que te están trayendo problemas a tiempo futuro. Te dicen que tienes que tratar de evaluar, comprender, revisar, revisar el pasado, ver el presente y qué va a significar para el futuro. Te dicen también un acontecimiento con parte familiar, podríamos estar hablando de tus padres o podríamos estar hablando de la venida de un familiar, alguien que estaba en el extranjero y vuelve hacia tu casa. Te dicen compra o venta o alquiler, salida. Importantísimo, Arias, que busques el movimiento, la transmutación, el cambio, valorar, valorar con entusiasmo para conseguir éxito en tu entorno. Piensa con claridad y detenimiento, pues es el momento de tener firmeza. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y a veces te digo, Arias, deja la flojera. Arias se levanta activo, quiere trabajar, quiere esto, quiere lo otro, pero Arias es sentimental. Apenas discute con la pareja, ya sea chicopala y no le provoca hacer absolutamente nada. Te dicen Arias, cambia tu manera de ser, cambia tu manera de pensar y la cosa comenzará a fluir. Tu animalito de la suerte para el día de hoy, la jirafa, para los amigos del signo de Arias. Tauro. Tauro, la carta del compromiso. Si tú no vas a aceptar compromisos en la vida, ¿para qué te pones a inventar? ¿Para qué te pones a decir? Tauro, cuando tú digas la palabra, te amo, quiero vivir contigo, quiero estabilizarme contigo, quiero mantener una relación estable contigo. Las cartas del tarot indican que no juegues con la persona, porque la persona se va a cansar, ha sucedido ya en varias ocasiones, de que Tauro tiene ese tipo de cuestión de que habla, ofrece y no cumple. Entonces, cuando tú vayas a cumplir, hazlo con firmeza. Eso sea así en el trabajo, sea para casarte, sea para vivir con una persona, sea en tu casa con tus hijos. Cuando tú tengas que decir algo, hazlo con firmeza. Compromisos. La carta del colgado, las cartas me hablan de asuntos de magia, persona que cancela, persona que paga, para que te hagan una consulta a la cual tú no estás buscando. Te dicen, Tauro, tener precaución con asuntos de seno, quistes o fibroma. ¿Desde cuándo, Tauro, no te haces un chequeo ginecológico? ¿Desde cuándo? ¿Qué estás esperando? Tienes que ir, Tauro, a hacerlo porque las cartas te lo están recomendando. No esperes para mañana lo que puedas hacer hoy. Recuerda que las partes genitales, sobre todo de las damas, es delicado. Tienes que tener precaución, acude a tu médico, acude, ve, ve ahí que es lo que está sucediendo. No te quita nada. No, Arcano, que no tengo dinero. Ve a un hospital. Vete al clínico universitario que están haciendo todo ahorita gratis, sin ningún inconveniente y lo están remodelando. Lo están poniendo nené. Así que aprovecha, pasa por allá y atiéndete. Te lo digo como consejo. Tu animalito de la suerte de Tauro, el gato para los amigos del signo de Tauro. Géminis. Géminis, algo relacionado con montura de negocio, algo que va a traer fluidez. Tienes como una inversión en puerta, algo que vas a invertir, algo que vas a dar. Te dicen que todo viene con buen pie. Lo que tienes que eliminar, Géminis, son tus malos pensamientos. Malos pensamientos repentinos. Algo que tienes como un miedo de dar un dinero, de cancelar un dinero, de invertir un dinero. Pero te dicen que ese dinero va a ser bien invertido. ¿Por qué? Porque primero lo estás invirtiendo en algo que vas haciendo algo tú solo. No veo sociedad. Vas a invertir, vas a recuperar. Vas a pagar, te va a traer ganancias. Entradera de dinero, platica lo que tú quieres. Invertir positivo. Arcano, que quiero ponerme a comprar y vender carro. Hazlo. Ahorita, con este cambio lunar, Géminis puede hacer negocio. Puede invertir. Puede aprovechar. Puede hacerse baños, limpiezas. Le dicen Geminiano algo relacionado con asuntos de tu casa. Tu casa es tu templo. Como tu templo debes cuidarlo. Alimentarlo. Limpiarlo. Purificarlo. Siempre. Saumerio de incienso. Mi, restaurante, eucalipto, alcanfor. Arcano, no consigo. Alcanfor, eucalipto, carboncitos. Un poquito de saumerio. Un poquito de incienso. Busca. Busca y vas a conseguir. ¿Por qué te digo esto, Géminis? Porque las cosas van a comenzar. Sobre todo a abrir caminos que estaban cerrados. Y es importante para ti. Me aparece noticia inesperada de un romance que llega nuevamente hacia tu vida. Una persona que se fue. Una persona que se fue. Esta persona que se fue mantuvo una relación por fuera. Vivió su vida. Tú hiciste tu vida. En el amor. Tú hiciste tu vida. Conociste a una nueva persona. Esta persona te corresponde. Esta persona tiene sentimientos hacia ti. Hay una fluidez energética. Incluso la relación que esta persona que te estoy hablando se fue. Se fue en malos términos. Pero esta persona pretende llegar nuevamente. Como que aquí llegue yo. Pues está equivocado. Equivocada. Te recomendaría. Por lo que dicen las cartas del tarot. Que te quedes en el mismo sitio donde te encuentras ahorita. Porque esta es la relación que tú estabas buscando. Y sobre todo la que te respeta. La que te valora. Así es que lo más importante es valorarse. Quererse. Y salir adelante. Lo más importante. Para los amigos. El signo de Géminis. El tigre. Para los amigos de Géminis. Cáncer. Cánceriano. Vamos a ver. Cánceriano. Veo. Hay algo con asunto de tíos. Primos. Hermanos. Con algún tipo de discusión. Por cuestiones de herencia. Algo relacionado a una persona. Que dejó documento. Que dejó documento. Que dejó papeles. Hay alguien que se llevó ese documento. Hay algo que está desaparecido. Vamos a ver qué más nos dicen. Las cartas del tarot. Hay una preocupación por la venta de un terreno. Hay una preocupación por venta posiblemente de casa o apartamento. Hay una preocupación por cuestiones de negocio. Hay una preocupación fuerte. Y todo se basa en la familia. No llegan a ningún tipo de acuerdo. Arcano. Que mi primo es el que tiene el documento. Pero no quiere sacarlo. No quiere darlo. No quiere vender. No quiere nada. Que mi hermano es el abogado. Metió abogado. No tiene demandado. Señores. Traten de llegar a un acuerdo. Porque cuando comienzan demandas y ese tipo de cosas. Todos tienen el derecho. De que vendan y que compartan. Porque si no, ninguno va a vender. Aparte de eso, no es una sola persona. Que van a introducir cuatro, cinco, seis, siete demandas. Diferentes hermanos. Es algo ilógico. Te recomiendo con asunto de documentos. Desechar eso. Número dos. Algo relacionado en la salud con parte de riñones o vesícula. Problemas de hígado graso. Por asunto de bebidas espirituosas. Tener precaución. En la parte del amor me aparece que das el 100% y sencillamente recibes el 10. Te entregas a mil y no recibes amor. Ni siquiera un cariño, ni siquiera una caricia. Ni siquiera un te quiero. Ni siquiera una comprensión o algo como salir aunque sea a un cine, a una playa. No sé, algo, salir a caminar. Veo que todo cáncer lo veo intranquilo, lo veo cambiante y lo veo que no está generando. Incluso estás sumergido en un sitio donde no estás ganando lo que en realidad tú mereces el día de hoy. Tu animalito de la suerte, cáncer para el día de hoy. El zamuro para los amigos del signo de cáncer. Bueno, señores. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos nuevamente por TVS en el programa del Arcano Miguel. Ya regresamos. Bueno, señores, continuamos en la sintonía de Latinos. Ayúdame, sí, otra vez, señores. Me concentro tanto que pienso en la radio, pienso en la televisión. Latinos 100.3, señores. Todos los días de 10 a 11 de la mañana con mi programa del Arcano Miguel. Junto con los animalitos de la suerte. Latinos 100.3, el dial. Y también me pueden escuchar a través de mi Instagram, Arcano Miguel. El 689 en vivo. O por mi TikTok, que es Arcano Miguel Loto Activo. Todos los animalitos de la suerte, usted los puede ubicar a través de ahí, lotoactivo.com. Fíjense usted que ahorita en este momento, desde hace un mes para acá comenzó, para que la persona lo sepa, usted se mete en Loto Activo Venezuela. Va a escoger el animalito de su gusto. Ejemplo, el zorro. Y va a etiquetar a dos personas. Y automáticamente usted estará participando por un sorteo de 10 dólares que estarán obsequiando en el sorteo a las 8 de la noche. Son 10 los posibles ganadores. Todos los días. Así es que se metas en Loto Activo Venezuela. Y usted ahí comienza a jugar y verá que ganará. Así de sencillo. Vamos a responder una mensajería de texto el día de hoy. Y los WhatsApp que llegan al 0424-101-1298. Dice, saludos cordiales de parte de la señora Josefina de Okumar del Tuy. Quiero mandar saludos a mi hijo José en Caracas que está de cumpleaños el día de hoy. Bueno, saludos señor José que está de cumpleaños. Pásela muy bien. Otro que dice, buenos días, Arcano. Bueno, ya que estás hablando sobre la próstata, ¿por qué tengo tres meses con inflamación y tengo problemas que orino de achorritos y luego incluso en la noche me tengo que parar varias veces? ¿Por qué será? Miren señores. Usted como hombre, usted tiene que tener algo que se llama lógica. Lógica. Si usted no se cuida, si usted come harina, si usted come azúcar, su cuerpo tarde o temprano puede fallar. La próstata puede fallar el hígado, puede fallar la vesícula, puede fallar cualquier parte de tu cuerpo, el colon, la columna, dolencia, los huesos. Eso es una locura. Yo te recomiendo el tratamiento que vamos a preparar el día de hoy. ¿Qué pasa? Cuando la próstata se inflama, vamos a pensar que esta es la próstata. Por aquí pasa el conducto de la orina, de la uretra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando eso está contraído y está fuerte, eso está apretando tan fuerte que no deja que el orine salga. Y ahí es cuando comienzas a tener problemas en tus riñones, problemas incluso en la vejiga, en la uretra, en cualquier parte y no puedes orinar. Y es cuando tienen que sondear. Entonces yo te recomiendo a la persona que yo, como el arcano te digo, si tú ves que tienes este tipo de inconvenientes, que no puedes orinar en el transcurso del día, te dan muchas ganas, pero cada vez que vas a orinar es un poquito, usted tiene que ir al médico y hacerse el chequeo. Arcano, que me tienen que hacer un tacto, por allá de repente sale Coisa brincando, allá dije tacto y salió brincando Coisa. Fíjense ustedes, necesariamente no hace falta que hagan este tipo de examen, usted se va y ahorita por la sangre te hacen el chequeo y ven los niveles. Así que yo te recomiendo, ve al médico, no esperes para mañana cuando puedas hacer las cosas el día de hoy. Bueno, leemos por aquí, buscamos en forma aleatoria, vamos a ver esto. Buenos días, Arcano, fecha de nacimiento el 045 del 79, quiero saber si mi marido me está montando los cachos, dice aquí de frente. Bueno, vamos a ver si te están montando los cachos. El problema no son los cachos, el problema es el chaleco, o que otras personas lo sepan y tú seas la última que te pasa esto. Mira, por lo que yo veo aquí, aparecen asuntos no de un cacho, en realidad, de varios cachos. Aparece algo relacionado con esto porque se ven varias personas alrededor. Te dicen que tú lo sabes, que tú lo sabes, porque aparece la carta del saber, o sea, tú sabes lo que está sucediendo. Yo te recomendaría aprender primero a respetarte, a valorarte, a quererte, es lo importante. Cuando usted comienza a respetarse, sea señor, sea señora, las cosas comienzan a cambiar y tú buscas tu felicidad. Si tú ves que el amor se acabó, ¿qué haces tú ahí? ¿Qué estás buscando? Hay una rueda, hay como un vicio, hay como una constancia ahí todo el tiempo lo mismo. Estás como sumergido en un problema, como en un karma espiritual. Aleja ese karma de tu vida. Vive la vida y deja vivir. Vamos a ver, buscamos por aquí. Otro en forma aleatoria. Dice por aquí, buenos días, arcano, ayer gané con el delfín, muchísimas gracias, llené la nevera, dice por aquí. Bueno, siempre a la orden. Otro que dice, ¿por dónde puedo estar pendiente para los animalitos de la suerte? Señores, por lo tu activo, que es la que sí paga. Vamos a ver por aquí otro que dice, buenos días, arcano, recomiéndame unos baños espirituales para amansar mi marido, que está como un león todos los días. Llega bravo a la casa, se hace loco y se vuelve ahí bravo. ¿Qué será? Ay, Dios. Vamos a ver. Vamos a ver qué le pasa a tu marido, mujer. Fíjate tú. A tu esposo lo que le está sucediendo es algo típico. Resulta que tu esposo, tú te acomodas, te pones bonita, te secas el cabello, te pintas el cabello, te haces las puñas, te pones linda y bella, de punta en blanco. Y resulta, señores, que el marido o su marido ni la ve, ni la toma en cuenta porque él llega todo el tiempo bravo a la casa, haciéndose el macho. Y resulta, señores, que anda por fuera inventando con algunas amistades. No, que voy a salir a jugar a dominó. Tengan cuidado, señores. Lo que está malo para otro está bueno para uno. Tenga precaución. Te consejan la carta del tarot que aprenda a valorar a la dama que tiene a tu lado. ¿Y tú sabes qué es lo fuerte de esto? Que las cartas del tarot indican que esta persona o esta señora, esta señorita, esta mujer, esta dama, es la que maneja el billete. Entonces, ¿qué va a suceder? Que te vas a quedar claro y sin vista. Después no vas a estar llorando para el valle, ni vas a decir, ay, que no me quiere, ayúdeme. No, o va a andar de brujo en brujo buscando para amarrarla nuevamente. Te lo estoy advirtiendo, cuídate mucho. Y tú como dama, valórense, señorita, valórense. Siempre se los digo en los programas, valorarse lo más importante. ¿No queda chance para contestar otras o continuamos, señor director? ¿Continuamos? Continuamos con el signo de Leo. Estamos en vivo directo, señores. El signo de Leo. Vamos a ver los leones para el día de hoy. Primera carta, dinero, oro, parte espiritual, real. Lo que la gente quiere, lo que el venezolano quiere, platica, movimiento. Que te llegue plata. Lo que pasa es que acostado en tu cama viendo televisión, no te van a llegar los reales. Te dicen, Leo, que hay negociaciones importantes que puede llegar. El oro, el dinero, la plata. El que quiere besar busca la boca. Arcano, es que me da flojera. Triste. Así te vas a quedar toda la vida entonces viendo televisión, porque no vas a poder conseguir lo que necesitas o lo que quieres. Incluso hay familiares, dicen las cartas del tarot, que te han impuesto, te han dicho, póngase a trabajar, pero usted sale a buscar trabajo con ganas de no conseguir. Lo que aparentemente te la pasas en esto tú el día. Con el teléfono. Te están hablando, ah, sí, con el teléfono. Esta es una herramienta de trabajo a la cual tú tienes que tratar, Leo, de valorar. Tratar de buscar el cambio es importante. El cambio lo tienes que buscar tú. No te lo va a buscar otra persona. En la parte del amor se ve estabilidad porque hasta soltario eres. Que tienes a una persona que te ayuda, que sale, que trabaja, que evoluciona y sin embargo te ayuda. Pero esta persona también necesita como descansar. Te dicen, Leo, que tienes que aprender a evolucionar, dejar el pasado atrás y vivir el presente. Asunto de baños espirituales. Báñate para el día de hoy. Escucha bien. Curía morada, piñón y rabo de ratón. Tres plantas la cual vas a utilizar. Con un chorrito de cuerno de ciervo, agua bendita y siete esencias amargas. Una velita de color blanco encomendada a la Santísima Trinidad. Y vas a limpiarme la casa adentro hacia afuera para poder conseguir la suerte que tanto estás buscando. Y sobre todo el movimiento, hermano, porque estás detenido en el tiempo. Y eso tienes que hacerlo o cambiarlo. Así de sencillo. Tu animalito de la suerte, el pavo. Para los amigos del signo de Leo. Virgo. Ay, los virgos. Los virgos, fíjense ustedes, los virgos vienen como con unos cambios. Has ido progresando, has ido cambiando. Dejate ya como los vicios del cigarro. Eso es importante, dejar el tabaquismo. Apartar eso de ti, apartarlo. Apártalo. Apártalo, apártalo ya. ¿Por qué? Porque eso te va a venir y te va a traer cambios. Igual que la gente, la gente del signo de Virgo que le gusta, mire, tratar de bajar la cantidad, tratar de ir mejorando para que puedas ir recuperando tu familia. Esas son cosas importantes, Virgo. Ay, arcano, que quiero saber que si el marido mío me quiere. Hay sentimiento. Ay, arcano, que tengo problemas con mis hermanos. Trata de solucionarlo. Ay, arcano, que me duele una uña y es brujería. No es brujería. Te machucaste un dedo. Vamos a hablarle claro, señores. La cosa con el signo de Virgo aparece con prosperidad, aparece con positivismo. Hay problemitas en la salud, pero es como con la cervical. Hay algo que no puedes conciliar el sueño. Te levantas siempre a una hora determinada, dos, tres de la mañana. Eso es por cuestiones de baño y que necesitas limpiar tu energía. Los signos de Virgo son personas energéticas y absorben todo lo que está a su alrededor. Cuando los amigos del signo de Virgo comienzan a hacer limpieza, comienzan a sentir la mejoría rápidamente. Y Virgo tiene algo. Cuando los signos de Virgo hablan o dan un consejo, se cumplen. Decretan, se cumplen. Así que ten cuidado con lo que dices. Signo de Virgo. Tu animalito de la suerte, el toro, para los amigos de Virgo. Libra. ¿Qué quieren que hable primero? Del amor, del dinero, de la prosperidad. Fíjense ustedes, en el amor el signo de Libra. Los libranos, mientras estén ganando platica, estén evolucionando. Tenga una persona que los esté ayudando, los amigos de Libra están ahí. Son amigos de los amigos, luchan. Bueno, eso es una locura. Pero cuando Libra ven, que ya el amigo le da un consejo, lo toma mal. Mira, no hagas esto. ¿Qué pasó? Eso no es tu problema. O siempre quieres tener la razón. Te dicen, Libra, no dolencia en parte de pierna. Asuntos de tobillo pueden ser calambres. Te dicen, Libra, no tratar de resolver cositas que vengan a futuro para que todo se pueda ir solucionando en el camino. Signo de aire. Canalizaciones a nivel energético y a nivel de prosperidad. Las espadas hacia arriba significan cambios positivos. Algo relacionado con consulta. En la puerta de tu casa, limpiar y estar pendiente de polvos. Cuestiones de polvos, cenizas, cuestiones que te están colocando, asunto de vecino. Te dicen, Libra, que tienes que tratar de conversar con un hijo que tiene algún tipo de inconveniente con asunto de notas estudiantiles. Algo relacionado con estudios. Asunto de progreso. Signo fuerte que te habla en la oreja como para decirte cosas que son falsas. Así que te dicen que tienes, Libra, que tratar de ver y resolver. Lo más importante, quererte, amarte y compartir. Para los amigos del signo de Libra, el día de hoy, los libranos, el gallo. Para los amigos de Libra. Scorpion, signo de agua. Scorpion, gratificaciones, cancelaciones, proyectos, la carta de la justicia. Significado de movimiento importante a tu alrededor. Debes utilizar una piedra de cuarzo como protección. Te dicen, Scorpion, estás sumergido bajo un trabajo de la cual no te están ayudando a evolucionar. Próximamente, asunto de viaje. Te da como miedo viajar. Como un viaje al extranjero. Te da como miedo el viaje. Te da como diciendo, Arcano, si me voy, trabajaré. Eso es seguro. Que vas a trabajar. No pensarás tú que vas a estar como estás aquí en Venezuela. Que estás tranquilito. Porque la gente tiene la mayoría de decir, no, yo me voy para otro país porque Venezuela tal cosa. Señores. El que no trabaja aquí. No trabaja fuera de este país. Porque para afuera se va a trabajar de lunes a lunes. Y mientras más horas trabajes, más es la paga. Entonces, el que está acostumbrado a trabajar de 8 a 12, de 2 a 5, allá está frito. Aquí no. Aquí tú haces, búscate, rebusca. Aquí está vendiendo café. Puedes conseguir. Puedes evolucionar. Es lo que me refiero. Si te vas a ir a otro sitio, cambia tu chip y piensa que tienes que trabajar. Scorpion, te dicen que esto, si tú lo haces, vas a conseguir muchísimas cosas mejores y que vas a evolucionar. Pero todo depende de ti. Scorpion, signo de agua. Baños espirituales. San Rafael Arcángel te indica sobre un documento que tienes que acomodar. Algo con asunto de documento que tienes que firmar. Tienes que tratar de gratificar, pagar y cancelar. No meterte en deudas que no puedas cancelar. Si ganaste 100, no gastes 200. Porque cuando llega fin de mes, el bolsillo, triste. Te dicen, Scorpion, para el día de hoy, un familiar tuyo que quiere hablar contigo sobre un pago, una inversión o algo relacionado con dinero. Alguien que te pide lo que tienes, en préstamo. No prestes dinero, Scorpion, porque sencillamente no te pagan. Tu animalito de la suerte, la culebra, para los amigos del signo de Scorpion. Vamos con un corte y ya regresamos nuevamente por aquí, por TVS, en el programa del Arcano Miguel, en vivo y directo. Bueno, señores, continuamos aquí en TVS, en el programa del Arcano Miguel, todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana, en vivo y directo. Quiero mandar saludos a la gente en Okumare, Cuba, Santa Teresa, Santa Lucía. Las personas que están solicitando los animalitos fijos de todos los días las recomendaciones, solo tienen que llamar o escribir al 0424-101-1298, donde mis asistentes le estarán comunicando la forma en cómo usted podrá recibir los animalitos de la suerte diario en la mañana. Si desea escuchar mi programa, puede hacerlo de 10 a 11 de la mañana por latino 100.3 FM, en vivo. En Instagram, arcanomiguel689. Mi TikTok, arcanolotoactivo, arcanolotoactivo. Mi TikTok, resulta que estamos saliendo de 8 a 9 o de 9 a 10 todos los días y dando los animalitos correspondientes del día siguiente. Así que tienen que tener papel y lápiz y anotar. Recuerden que no tengo grupos de WhatsApp ni grupos de TikTok. Usted directamente escribe y es mi persona a quien usted le estará escribiendo. Así de sencillo. También quiero acordarte de que este programa llega a usted por cortesía a los amigos de www.lotoactivo.com, donde aparecen todos los animalitos de la suerte del arcano. Miguel, presentado también por fábrica de velas y velones El Fraile, ubicados en Charayave con la venta al mayor. Así que aprovecha de pasar porque estamos botando los velones por la ventana, ya que están a precio de costo. Así que aprovecha de pasar por fábrica de velas y velones El Fraile. Presentado también por repuestos La Colmena. Si usted necesita comprar cualquier tipo de repuesto para tu vehículo, hacer cambios de aceite, no te lo pierdas porque está el cambio de aceite gratis. En repuesto La Colmena en Charayave, salida del puente de Chupulú. Y presentado también nada más y nada menos que por estética Boutique Siofán, para verte linda, bella, hermosa, elegante. Quieres hacerte un corte, quieres hacerte un maquillaje, quieres hacerte un microblading, te quieres hacer una colocación de pestañas, colocación de mechas, o quieres hacerte iluminaciones espectaculares, o un balayá, dirígete. Nada más y nada menos que estética Boutique Siofán. Estamos ubicados en la Plaza Bolívar de Charayave, al ladito de la entrada de la iglesia. Continuamos. Signo de Sagitario. Sagitario. Copas. Copas, copas, copas. Vamos a ver. Estas copas vienen con asuntos, no, vienen con asuntos de brindis. Vienen con asuntos de movimiento. Te dicen, Sagitario, controlar el carácter, dejar de ser una persona malcriada o malcriado, dedicarte un poco más a la pareja, sobre todo darle amor, crecimiento y prosperidad. Tratar de querer, compartir y hacer todo en positivo. Te dicen que tienes que tratar de ver qué es lo que está sucediendo alrededor de ti. Te dicen, Sagitariana, Sagitariano, que tienes que aprender a valorar, que tienes que aprender a querer, que tienes que aprender a solucionar, que tienes que aprender a canalizar. Te dicen, Sagitario, hay algo relacionado en la parte espiritual detrás de la puerta de tu casa. Observo que hay como una imagen de una virgencita, no sé si es la virgen del Carmen, está colocado en la parte de arriba, y hay una crucecita de palma bendita. Te dicen, Sagitario, que alguien vino y tocó, o alguien dejó, o alguien colocó algo para que se llenara tu casa de energías negativas. Fíjate tú, Sagitario, que últimamente estás discutiendo con tu pareja cuando algo que no sucedía. Incluso estás discutiendo con tus hijos que eran cosas que no sucedían. Entonces, la contra para eso es agarrar agua bendita, escucha bien, Sagitario, agua bendita y sal marina. Lo vas a mezclar y vas a colocar en las esquinas de la casa. Automáticamente esa energía que te dejaron se irá. Te dicen, Sagitariano, en el amor, el amor que llega hacia tu vida, algo relacionado con un amor positivo. ¿Qué pasa con Sagitario en el amor? El Sagitario da el 100%, el Sagitario se entrega, el Sagitario se canaliza, el Sagitariano da el 100%, pero si Sagitario se siente que lo han traicionado o lo han traicionado, triste, porque te traicionará cuatro y cinco veces más. Así que te recomiendo, si tú vives con un Sagitariano o con una Sagitariana y piensas traicionar, piénsalo primero, porque después no habrá arrepentimiento. Te dicen, algo con asunto de negocio, terreno, casa que quieres vender. No se vende porque hay unos trancamientos a nivel espiritual a la cual tienen que tratar de ayudarse y limpiar para que esto se pueda movilizar. Los animalitos de la suerte, Sagitario de la paloma, para los amigos de Sagitario, por ahí brincaron. Sagitario, como te decía, piensa bien las cosas. Vamos a ver. Continuamos con el signo de Capricornio. Los Capricornianos, piensen ustedes, los Capricornianos, me aparece persona del signo de Capricornio. Persona que le dio mala vida a su papá, que le dio mala vida a su mamá. Arcano, mala vida en qué? Mala vida en que en algún momento determinado tus padres pudieron haber tenido algún tipo de dinero, te lo pusieron a nombre tuyo por cuestiones de documento, Capricornio, y resulta y acontece que después cuando ellos lo necesitaron, tú sencillamente le dijiste que no. No, y no te lo voy a entregar, no te lo voy a dar. Eres mal hijo. No todos los Capricornianos, no todos los Capricornianos, pero hay que tener precaución, sobre todo el Capricornio varicioso, el Capricorniano que está pensando todo el tiempo en el dinero, en el Capricornio que no luchó, que no luchó, que no trabajó, que no evolucionó, y está pendiente de la herencia o de lo que puedan dejar los padres. Ahí es donde yo te quiero decir. Se dice en Capricornio que tienes que aprender que todo entre cielo y tierra no hay nada oculto, y que tarde o temprano Capricornio es como un boomerang, todo lo que aquí se hace, aquí se paga. Se dice en Capricornio que te deja tiempo de evaluar y darle cariño, pedirle disculpas a tus padres y tratar de acomodar este intuerto a nivel espiritual o a nivel familiar. En la parte de negocio, estabilidad. En la parte personal, canalizaciones en tu casa. En la parte de salud, pendiente con asuntos de costilla, dolencia en articulaciones, o algo que pueda indicar que su vida de ácido úrico. Así que te dicen Capricornio, pendiente con esto para que te estabilices, te estoy dando la forma, está en ti que lo quieras hacer. Tu animalito de la suerte Capricornio, el oso, para los amigos de Capricornio. Acuario. No acuarianos, fíjense ustedes. Acuario, me hablan las cartas del tarot. Primero, de alejarte de bebidas, sobre todo estas bebidas gaseosas, refrescos, todo ese tipo de cosas, incluso de bebidas que tengan que ver con dulce, que tengan que tener con mucho dulce. Tener precaución con pie diabético. Tener precaución con partes íntimas, porque persona que sufre de azúcar no puede tener relaciones y sufre de eyaculación precoz, y aparte de esto, tiene asuntos de inconvenientes personales y es por tu culpa por no cuidarte. Te dicen, Acuario, viaje repentino. Acuario, tú estás sumergido en un trabajo a la cual no te valoran y no estás ganando lo suficiente para salir adelante. Tienes que tratar de buscar un cambio para que la cosa comience a estabilizarse. Personas del signo de Acuario, que dicen las cartas del tarot, que tienes que mandar a hacer en este momento inventario. Algo que se está extraviando. Te dicen, Acuario, mujer a la cual amaste muchísimo un tiempo pasado. Esta persona me aparece en dos, tres cartas que me hablan de consultas. Te mandan a consultar sin tu consentimiento. Te dicen, Acuario, asunto de amarre a nivel espiritual que te hicieron en el pasado. A veces no dejas de pensar de una mujer o de una persona a quien tú quisiste mucho. Te dicen que te canalizas algo relacionado con los pensamientos y a veces no puedes conciliar el sueño. Viene asunto de cambios en el entorno, pero todo el cambio comienza contigo. Te dicen, Acuario, mucho cuidado con cosas ocultas que están en tu vida espiritual. Tu animalito de la suerte, el cochino para los amigos de Acuario. Pisces. Pisciano, pisciano, pisciano y pisciana. Vamos a ver. Los amigos del signo de pisci le aparece como que ellos, yo como digo yo, los pisci, las piscianas son duras como un flanco. Ellas son duras. Pelean. Discuten. De repente pelean contigo como pareja. Pero resulta que esta pisciana después como a los 10 minutos como que así no ha pasado nada. No le importa. Viven su vida como vayan viniendo y sencillamente están tranquilos. Lo único que pasa es que la persona que comparte contigo y a cada rato está discutiendo también eso cansa. Te dicen pisci que tienes que tratar de controlar ese ímpetu, controlarte calambre en parte de piernas, controlar dolencia en articulaciones, tener precaución con la circulación y tratar de estabilizarte en la parte de negocio. El pisciano que no hace negocio, que no busca dinero, se muere chiquito. ¿Por qué? Porque el pisciano es un signo que le gusta el trabajo, que le gusta trabajar, que eso no tiene, o sea, no le busca la vuelta para no trabajar. Son personas que salen adelante, son personas que crecen, son personas que pueden obtener muchísimas cosas. En el amor son muy estables, pero siempre y cuando lleven la cosa con calma. Precaución contra el delantero de vehículo importante o asunto de hijo con moto. También me dicen algo relacionado a asunto de vecino que viene con algún tipo de energía negativa. Te dicen que tienes que tratar de conversar, hablar con asunto de hijo y que tengan precaución y que sobre todo se cuiden. Te dicen también asunto, como te decía, vecino, algo con palería o algo con saltería o alguien que te está como chequeando, alguien que está pendiente de lo que hace y lo que no hace. Te debes colocar una prenda de color azul o puedes colocar una pulsera, puedes colocar algo que te ayude a evolucionar. Piensa con claridad y detenimiento. San Miguel Arcángel se encuentra contigo para solucionar cualquier tipo de inconveniente que tengas a tu alrededor. Canaliza, piensa, 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 piensa y verás que las cosas comenzarán a canalizarse. Te sale la carta del mago, la carta del triunfo y familiar difunto que necesita misa para este fin de semana. Tu animalito de la suerte, el perro, para los amigos del signo de Pisces. Vamos a un pequeño corte, señores, y ya regresamos con la receta pendiente por aquí por TVS, en el programa del Arcano Miguel, todos los miércoles de 8 o 9 de la mañana. Así que busquen papel y lápiz para que anoten. Bueno, señores, continuamos en sintonía de TVS, en el programa del Arcano Miguel, de 8 o 9 de la mañana, todos los miércoles, en vivo y directo. Para el día de hoy dos recetas importantísimas, pero quiero recordarles mi TikTok, arcanomiguellotoactivo, mi TikTok, recuerden mi Instagram, arcanomiguel689. Mi teléfono, 0424-101-1298, para las recomendaciones de los animalitos de la suerte todos los días. Si lo quieres tener todo el tiempo, ya en la mañana, solo tienes que llamar al 0424-101-1298 y mis asistentes te estarán diciendo la forma en como usted podrá recibirlos. Los animalitos correspondientes para el día de hoy fueron ratón, perico, león y pavo. Repito, ratón, perico, león y pavo. Todos estos animalitos usted los puede buscar a través de www.lotoactivo.com, donde aparecen todos los animalitos de la suerte del Arcano Miguel. ¿Tienen papel y lápiz? Comiencen a anotar. Fíjense ustedes, la primera receta. Vamos a utilizar tomate y aceite de oliva extra virgen. Mientras esto se va cocinando, tenemos que colocar el tomate a cocinar. Escuchen bien. Vamos a comenzar a que se cocine para hacerlo especie de un puré o que ablande un poquito. Y después le vamos a agregar el aceite de oliva. Lo vamos a hacer como decir un puré y vamos a comenzar a tomar, escuchen bien, una cucharada en la mañana y una cucharada en la noche por tres meses. Esto te va a ayudar a desinflamar la próstata y vas a comenzar a orinar mejor. Pero siempre y cuando tienes que recordar de ir al médico. Yo te puedo mandar un tratamiento. Buenísimo, mejoras. Arcano, mejoré, me curé, todo lo que tú quieras. Chévere, no hay ningún tipo de inconveniente. Pero tienes que ver por qué está sucediendo la inflamación de la próstata. Por qué está sucediendo. Arcano, tengo cistitis, ¿esto me sirve? No. Este tratamiento no sirve para las chicas que tienen problemas de cistitis. ¿Por qué tienen cistitis? Sencillamente porque hay damas que tienen la costumbre, ¿verdad? De que les da ganas de orinar. Ay, ellas no orinan. Duran una hora, hora y media, relajadas con él. Tienen las ganas, pero no lo hacen. ¿Qué sucede? Durante el transcurso del tiempo y a cada rato con esto, llega un momento que comienzas a sufrir de cistitis y comienzan, incluso hay unas que comienzan, que se orinan solas. Entonces, tienen que tener precaución y esto ayuda incluso a envenenar la sangre porque cuando tienen todo eso en la vejiga y tú no orinas, eso es absorbido por el cuerpo y automáticamente comienzas a envenenar la sangre. Así es que chica, dama, señora, precaución con eso, señores. Cuídense, valórense, quiéranse. Que es lo más importante y sobre todo respete en su cuerpo. Si usted le da ganas de orinar, vaya y orine. No frene, no lo haga porque si no usted se enferma. Los hombres con los problemas de la próstata, lo mismo, tener precaución. Precaución y ustedes verán que van a comenzar a mejorar. Como les decía, vamos a agarrar el tomate, ¿verdad? Ya lo tenemos por aquí. Lo vamos a colocar en un recipiente. Normalmente tiene que estar el tomate bien rojito, bien madurito, bien rojo, señores. Bien rojito. Vamos a colocar un poquito de agua, un poquitico de agua, ¿verdad? Se le coloca un poquitico de agua y si tienen una licuadora o lo pueden triturar con el mismo tenedor, usted lo tritura, bien trituradito, ¿verdad? Usted agarra, consigue con su licuadora o su picador, ¿verdad? Y van picando tranquilamente y lo trituran sin hacerlo, como decir, un jugo. Yo prefiero, yo preferiría mil veces que el tomate se ablande en el agüita y después lo colocan en un recipiente y con el tenedor lo machacan que quede como un purecito. Y le van a agregar el aceite de oliva, ¿ok? Aceite de oliva extra virgen. Lo van a agarrar, lo van a mezclar, lo van a mezclar tipo puré y luego se van a tomar una cucharada en la mañana y una cucharada en la noche. Ve, que queden con pedacitos, pero, como les digo, tiene que quedar bien rojo. El tomate tiene que estar bien maduro y hacerlo tipo puré, colocarle el aceite de oliva, una cucharada en la mañana y una cucharada en la noche por tres meses, ¿ok? Esto te va a ayudar para desinflamar la próstata, sin más ni menos, porque me estuvieron comunicando que yo mandé la tuatua, el cogollo de tuatua morada y resulta que había personas que no se lo pudieran tomar porque no toleraban el sabor, porque les daba diarrea, porque les da dolor de estómago, ese tipo de cosas. Aquí les tengo la otra preparación que es importantísima y ayuda rápidamente a desinflamar la próstata. Así de sencillo. Tenemos la otra, como digo yo, la ñapa que les trae el día de hoy, que es la planta llamada rosa de montaña, flor escondida, que es una planta espectacular para eliminar cálculos de los riñones. Arenilla, para eliminarlo, limpiarlo y para que todo te ayude a mejorar. ¿Cómo lo preparo? Esta cantidad para dos litros de agua. Comienza a tomarlo tarde, mañana y noche, aproximadamente por cinco meses y esto te va a ayudar a limpiar la sangre rapidito. ¿También para qué sirve? Para las chicas que tienen problemas de miomas, que tienen problemas de fibromatosis, cuando le viene el periodo, le viene un periodo muy largo de sangrado, usted comienza a tomar esta planta y se le regula. Así que todo depende de lo que usted haga y recomendaciones siempre de ir al médico, a su ginecólogo, a ver qué tan mal está y qué si necesita operación. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa por el día de hoy, miércoles. Recuerden que este programa llegó a usted por cortesía de los amigos de Loto Activo, donde usted se puede meter en Loto Activo Venezuela, etiquetar a dos personas, escoger un animalito y usted estará participando todos los días a las ocho de la noche por un sorteo donde estará haciendo ese acreedor de un dinero que usted se ganará totalmente gratis. Así que aprovecha de etiquetar a esas dos personas y meterte en Loto Activo Venezuela. Segundo, también fue presentado por Fábrica de Velas y Velones El Fraile, presentado por los amigos de Repuestos La Colmena y presentado por Estética Butixio Fan. Mi TikTok, Arcano Loto Activo. Mi Instagram, ArcanoMiguel689. Mi teléfono, 0424-101-1298. Y recuerden que nos estamos conectando a través de TikTok todas las noches de ocho a nueve de la mañana para darte tu animalito correspondiente para el día siguiente. Así que no te lo pierdas y agrégate porque te estaré respondiendo por esos medios de comunicación. Así que cuídense mucho, señores, que Dios los bendiga. Hasta el próximo miércoles. Y con esa hierba, se casa usted. Ay, que yo traigo hierba santa, para la garganta. Y con esa hierba, se casa usted. Y con esa hierba, se casa usted. Ay, que yo traigo a ver camino, pa' tu destino. Y con esa hierba, se casa usted. Ay, que yo traigo caiprimón, pa' la incasón. Y con esa hierba, se casa usted. Y el verón.